Estamos probablemente en el monumento más visitado de España... ...un monumento que recibe al año más de dos millones de visitantes... ...muchos de estos visitantes van buscando la perspectiva... ...los jardines, el agua, los palacios, la decoración... ...y lo que muchos no saben es que por debajo de estos palacios... ...hay zonas ocultas, hay galerías, hay rincones secretos". Música Estuvo resistiendo durante seis meses el asedio de las tropas cristianas... ...hasta que finalmente fue entregada... ...y fue entregada no mediante una batalla... ...sino mediante un acuerdo de capitulación... ...la Alhambra físicamente quedó como estaba... ...pero fue sustituida por unas tropas y por una gente... ...que desconocía las funciones... ...entonces todavía hay mucho que descubrir... ...se especuló mucho en aquel momento... ...sobre el significado real de esta escalera... ...concretamente sabemos que... ...Mohamas V, uno de los grandes constructores de Alhambra... ...fue avisado de noche de que iban a asesinarlo... ...y él se escapó por una galería que pudo ser esta. Música El Salón del Trono se encuentra dentro... ...de una de las torres más fortificadas de Alhambra... ...la Torre de Comares. Estamos recorriendo... ...la muralla de todo el recinto de Alhambra... ...rodea por completo casi dos mil metros... ...hay zonas que están a cielo abierto... ...y hay zonas que están ocultas... ...para evitar interrumpir la vida... ...del sultán con sus visires... ...el paso continúa la línea de la muralla... ...pero atraviesan esos palacios por debajo... ...a través de unos túneles. Música Esta forma que vemos así acampanada... ...obedece a la necesidad... ...de el acceso de los cautivos... ...eran descendidos... ...desde el agujero central mediante cuerdas... ...de tal manera que una vez que eran depositados abajo... ...prácticamente era imposible poder escaparse del lugar. Música La Alhambra a partir de la solo mitad del siglo XIX... ...y sobre todo a lo largo de todo el siglo XX... ...tiene un proceso de investigación... ...en base al estudio de la arquitectura... ...en base a las excavaciones arqueológicas... ...con lo cual estamos ahora mismo... ...empezando a comprender mejor... ...lo que es el significado real... ...de un lugar en que todavía para nosotros... ...resulta un cierto halo de misterio. Música 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 Música